Muy buenos días con todos, como han amanecido el día de hoy, décimo del estado de aislamiento, estado de emergencia, jueves 26 de marzo, muy conscientes de que es jueves, es un día de expectativas, las autoridades ya nos han preparado un poco, el colegio médico, los ministros, los especialistas dicen que es muy conveniente prolongar el estado de emergencia y el presidente ha dicho que hoy se manifiesta. Vamos a esperar al mediodía, mientras tanto tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, también queremos escucharlos para saber cómo va esa vida en aislamiento, ¿Cómo va tu vida, mi querida Mabel Huertas? Muy bien, Mauricio, todo muy bien en casa, felizmente, siempre con los cuidados respectivos que debemos tener. La expectativa, yo creo, Mauricio, de hoy, no sé si se continúa con la cuarentena, porque creo que ya lo tenemos un poco claro, ¿no? Si no bajo qué condiciones, si van a ser las mismas medidas restrictivas, si es que se va a ser más flexible en otros aspectos, porque yo escuchaba las llamadas de las personas que hacían hoy a Patricia, a Patricia del Río y a Ricardo en la mañana, y es de verdad muy preocupante la situación de personas que no aparecen en ningún padrón, que no están siendo beneficiadas por los 380 soles, pero que hoy ya no tienen con qué comer, porque simplemente ellos trabajan para el día. Ese sistema que tiene sus fallas... Es una situación arco complicada, claro. Exacto. Ese sistema que tiene sus fallas, como el propio presidente lo ha admitido, es perfectible, ¿no? Como también es perfectible nuestra solidaridad, ¿no? Cada vez puede ser más grande. Nuestro llamado a la calma tiene que venir de la mano con nuestro discurso, en consistencia. Por ejemplo, ayer compartimos una historia sobrecogedora. ¿Cuántas más habrán de esas que nosotros no nos enteramos y necesitan ayuda? ¿A cuál me refiero? Una familia de venezolanos tomó un camión cuadrado en la calle como vivienda. La madre de esta familia estaba gestando y estaba en el noveno mes de embarazo. Ya había empezado el trabajo, de alguna manera, de parto, las contracciones. Llegó Andrea Closa, la vecina, la dueña del camión, le dio todas las facilidades e hizo un llamado para que el alumbramiento no sea ahí. ¿Nació o no nació la criatura? ¿Cuál fue el desenlace de esta historia? Estamos enlazados con Andrea Closa. Andrea, buenos días, directo en directo. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Mabel? Muy buenos días a ustedes, a todos los oyentes, directo en directo desde el Hospital Bartolomé, de la avenida Alfonso Ugarte, en el cercado de Lima, donde, voy a responder tu consulta, esta madrugada, Elizabeth, la mujer embarazada que vivía en este camión en Magdalena, junto a otros ocho ciudadanos venezolanos, dio a luz, esta madrugada, dio a luz a la pequeña Rosemary. Nosotros ayer en RPP dimos a conocer el caso y ella por la tarde fue internada, tenía como fecha límite de parto el día domingo. Tanto ella como su familia se encuentran agradecidos por la ayuda recibida y esto nos lo hizo saber la abuela de la bebé, la señora Jenny Arias, quien habló con nosotros. Vamos a escuchar sus declaraciones. Bien, esta historia fue sobrecogedora. Recuerdo que ayer la vecina de Magdalena, la señora Carmen, dueña del camión, se quebró al aire, lloró, porque decía ningún ciudadano del mundo puede vivir en un camión y no tener que comer. El camión es mío y se los doy, porque estamos finalmente el mundo entero y me encantó esa reflexión, porque rompió todas las fronteras y todos somos finalmente lo mismo, uno solo luchando contra el coronavirus. Lo que sí la señora no podía resolver era lo del alumbramiento y vemos ahora que ya nació la criatura, según nos cuenta Andrea Closa. Sí, efectivamente, Mauricio, como bien mencionadas, como bien mencionadas también, Mabel, la señora ya estaba en los últimos días de parto y esa era básicamente la preocupación que tenía toda la familia, cómo iba a dar a luz, cómo iba a nacer esa criatura, si iba a tener que vivir en el camión. De todas maneras, nosotros, gracias al llamado que hicimos, se tomó medidas en este sentido. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se hizo presente en el lugar y les dio refugio, les ha dado un cuarto en barranco a dos familias, son nueve personas, entre ellas hay tres menores de edad, ahora hay cuatro menores de edad con la bebé, con Rosemary, que nació esta madrugada, así que por lo menos durante este estado de emergencia, tanto Rosemary como su familia van a tener un techo para poder vivir, para poder pasar las noches durante lo que dure, mientras lo que dure, el estado de emergencia. Vamos a escuchar estas declaraciones que creo que tocaron el corazón de muchos ciudadanos del mundo, porque ahora, finalmente, en este momento, nos están siguiendo a través de la señal de internet en todo el mundo. Escuchemos de nuevo. La niña nació bien, gracias a Dios, pesó tres kilitos, por lo que veo la están atendiendo muy bien, gracias a todos ustedes se pudo regar esta noticia, se pudo llegar a la ayuda, muchas gracias a ustedes los peruanos, fueron muy conscientes, muy humanitarios con todos nosotros ayer. Y eso... Esas eran las declaraciones, sí, esas eran las declaraciones de la abuela de la bebé, Mauricio, la señora Jenny Arias, con quien nosotros estuvimos en comunicación, y bueno, se evidencia el agradecimiento que siente por la ayuda que llegó gracias al llamado que hizo precisamente RPP el día de ayer en el distrito de Magdalena del Mar, que es donde esta familia, donde dos familias se quedaban pasando las noches con el debido permiso de la dueña del camión, ¿no? Andrea, muchísimas gracias, eso es lo que nos salva en este momento, ser solidarios, la disciplina, la consistencia, las fallas van a existir, el mundo entero está conociendo este coronavirus que muta día a día y vamos a salir airosos si mantenemos esos pilares. Mabel, te escuchamos. ¿Mabel? Nada, Mauricio, sí, escuchando atentamente todas las historias dramáticas que se van presentando durante estos días, y si bien tú dices que es cierto, hay fallas en el sistema, que probablemente hayan que comprender, sí me causa preocupación el hecho de que vayan pasando los días y mientras se va perfeccionando el sistema, pues hay bocas que no se están alimentando, ¿no? Una población muy vulnerable, desesperada ante esa situación, a ellos queremos transmitirle, calma, pero calma a través de acciones, ¿no? Yo creo que ahí, como tú dices, la comunidad es muy importante porque todos tenemos que darnos la mano e identificar cuál es la familia más vulnerable en este momento del barrio, de la cuadra, del asentamiento humano, y poder ayudarla con lo poco que se tiene, porque en este momento se trata de ser humanos, ¿no? De sacar lo positivo que hay entre nosotros, lo hemos demostrado en otras ocasiones, y creo que en esta oportunidad también lo debemos demostrar. Nuestro rotafono está a su disposición, 438-8008, ¿en qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos anexar a esa población vulnerable con la autoridad pertinente o con el ciudadano sensible? Me ha llamado un señor Mabel, que es un jubilado de las 9-9-90, y quiere donar su pensión porque él finalmente tiene el tema económico resuelto por otro trabajo temporal, pero dice que él quiere donar, y así hay muchos ciudadanos que desde el anonimato quieren sumarse a campañas autónomas, campañas independientes o colectivas para finalmente resolver lo que tú has mencionado que es real. Hay gente que se gana la vida cada media hora, y de eso depende, y se le cortó finalmente ese trabajo como el que alquila la mototaxi, como la señora que cocina, la señora que lava ropa, la jaladora de combi, y la lista es interminable. Con ellos queremos trabajar, para ellos están principalmente abiertas nuestras líneas, queremos ayudarlos, 212-4100-212-7165. Esperamos con calma, con serenidad, que como es habitual, al mediodía vamos recibiendo las explicaciones y las cifras oficiales desde Palacio de Gobierno. Muy bien, Mauricio, son las 10 y 13, en un momentito vamos a la pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de las proyecciones del coronavirus en Perú, porque si por algo estamos muy atentos a las cifras, no es para ir contando solamente las bajas en nuestra sociedad, sino esto le sirve a los especialistas en salud pública para proyectar cuándo serán los momentos de mayor pico, hasta cuándo durará esa situación, y de esas proyecciones también dependen las proyecciones que, que por ejemplo haga el Ministerio de Economía o los negocios más pequeños, todos queremos tener un cálculo de cómo es que esta situación va a ir incrementándose, pero cuál es el momento de inflexión, es decir, cuándo también los niveles van a ir bajando, y de eso vamos a hablar más adelante con el doctor Augusto Tarazona Fernández, él es el presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Una economía al servicio del hombre, ese es el objetivo de la economía, nosotros no podemos invertir las cosas, es importantísimo tenerlo claro. ¿Qué hace una economía sin capital humano? Fracasa, salvemos nuestras vidas. Pausa y volvemos.